saludos mi raza que andamos ya en el ley del viejo el gobierno me cuenta todo bien gente no se preocupen oye te estaremos a pie una pez de culo que tenemos mañana ánimo ya está un limón como como juan limón One animal fries and one little loco I want a cheeseburger Animal fries I'm so tired Dance, dance Dance, dance Dance, dance It's going to go Let's 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 go How are you doing with your friend? My friend The gritton left inside The gritton left inside We're gonna have to go Just go Let's go Let's go Let's go Let's go